Allez danse, 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 dan Perdo el control Dime si ya no se dan pa' mi Dame la mano, ven a mi Se cansa ma' lady Baila conmigo Baila conmigo otra vez Que quiero ver como se ve En medio de la pista Me pierdo en tu mirada Vente conmigo pa' que tu no te arrepientas Si tu veux pas te faire desir Baila conmigo J'ai pas la force de resistir Pierdo el control Dime si, bien danse dans pa' mi Dame la mano, ven a mi Se cansa ma' lady Baila conmigo Dime si, si doce don la ni A tu lado estoy aquí Cuando tu quieras lady Baila conmigo Sale doce, 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 doce Abajo una vez Sale doce, 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 doce Arriba otra vez Te veo bonita La noche se caliente Vente conmigo pa' que tu no te arrepientas Si tu veux pas te faire desir Baila conmigo C'est pas la force de resistir Quiero el control Dime si, bien danse dans pa' mi Dime si, bien danse dans pa' mi Dame la mano, ven a mi Se cansa ma' lady Baila conmigo Baila conmigo Dime si, si doce don la ni A tu lado estoy aquí Cuando tu quieras lady Baila conmigo Baila conmigo Dime si, bien danse Dime si, su様 es C'est pas la force Dime si, bien danse Если tu veux pas te faire desir ¡Gracias!